Los domingos se viene al Carrefour así, a comprar gordura, a venir hecho encuadro. Anda, vamos. ¿Vas a ir así? Claro. Qué moderna, hija, qué moderna, qué guapa. Bueno, bueno, qué guapa. Y si quieres coger algo, ¿cómo la vas a coger? Ah, dame un ejemplo. Eso es robar. Aquí vivo yo. Aquí no vives tú. Ah, no. Acosador. Es verdad. Aquí vives tú, vives tú y yo. Alguien me ha comido un paquete de Orbeez de menta del azul. El azul, el ártico, ¿eh? Ella, comprándose cosas para no fumar. O sea, son todos fotos normales y de repente, de verdad, este desnudo, ¿por qué? Es que le faltaba un culo. Ya está. ¿Y ya lo tenéis? Ya tenemos el culo, mira, toma, niño. Cuando tu amiga llevaba media hora haciendo su cigarro electrónico y de repente se está fumando un cigarro normal. Porque hay que acabarlo. ¿Pero cuándo te ha durado el invento? ¿De verdad? No sé. I'll be willing to die, we keep riding the street, me and my boss sing and cry, for what's left of my life, I'll be willing to die, I'll be willing to try. I'll be willing to die, we keep riding the street. Ahí tenemos a mi esclavo cocinando para mí, mientras yo me toco los cojones, como a mí me gusta. Muy bien, muy bien. A ver, ¿esta mierda qué es? Eso es, pisto de verdura con huevo. Suena demasiado sano. Me gusta más este lado. A ver, voy a probar lo de las encuestas. ¿Qué sartén preferís? ¿La de la gordura del bacon y las salchichas? ¿O la mierda esa sana de ahí? ¿Eh? Hagamos sus apuestas, voten. ¿Cuál prefieres? Y esto es el resultado final, de verdad, con Prison Break. Yes.